Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Coto? Me imagino contento, porque en una fecha que parecía que Católica iba a sacar mayor diferencia, termina Colo Colo sumándose a la punta de la tabla. Sí, lo que pasa, bueno, nosotros siempre tenemos la expectativa de seguir peleando, ¿no es cierto?, el campeonato. Por supuesto, habíamos empatado un par de partidos y eso no había significado quizás quedar un poco retrasado, pero nada, yo sigo pensando lo que he dicho, que nosotros tenemos un plantel competitivo y que han competido, ¿no es cierto?, en los últimos cuatro torneos y esperamos seguir haciéndolo en este, y bueno, y de cara a eso, obviamente que teníamos la ilusión, ¿no es cierto?, de poder sumar de a tres y de poder acercarnos a los primeros lugares. Coto, muchos hinchas, porque no son todos, pero sí varios, reclaman contra el modo de juego, que lo encuentran un poco lento, un poco aburrido, ¿qué es lo que se contrapone?, ¿la forma o el fondo?, porque Colo Colo sigue ganando. No, yo respeto todas las opiniones, a mí cuando se generaliza es como cuando dicen, no, los jugadores, y de repente son uno o dos jugadores, cuando son los periodistas o los entrenadores, yo creo que caer en una masificación de repente por parte de los medios de comunicación en ese tipo de cosas me parece exagerado, y yo sigo creyendo, ¿no es cierto?, que tenemos que seguir mejorando, seguir creciendo, ¿no es cierto?, como equipo, hemos sufrido, ¿no es cierto?, baja importante del equipo que teníamos el año pasado, ¿no es cierto?, a este, han llegado nuevos jugadores, y obviamente que eso requiere un tiempo de adaptación, y sumado a eso, creo que el equipo ha seguido manteniendo la competitividad, que es lo fundamental, ¿no es cierto?, para cualquier equipo, y eso es lo más importante. Obviamente que nosotros queremos seguir mejorando, seguir cada día, ¿no es cierto?, siendo un mejor equipo, y para eso trabajamos, ¿no es cierto?, permanentemente buscando ese funcionamiento que siempre es perfectible. Coto Juvenal, felicitaciones y gracias por estar conversando con nosotros. Bueno, después de todo lo que son los viajes, las lesiones, ¿no es cierto?, los refuerzos, se nota que ya vas teniendo absolutamente el control del proyecto de Colo-Colo dentro de la muñeca, y lo más complejo, quizás, lo más difícil, está puesto en cancha, o sea, lograr las sociedades dentro de la cancha, lo comentábamos en el programa, con Barroso Saldivia, ¿no es cierto?, Párez Baeza, bueno, Párez Valdés, Tonso Fierro, Martín Rodríguez Bosayur, son duplas que han ido dando un funcionamiento importante para el proyecto que en este momento está liderando. Sí, obviamente que el rendimiento de los jugadores es importante, y a medida, ¿no es cierto?, que pasan los partidos y se va produciendo ese conocimiento, porque una cosa, como tú lo sabes, ¿no es cierto?, es entrenar permanentemente, pero eso que uno entrena, ¿no es cierto?, después lo tiene que llevar a la práctica en los partidos y que funcione en los partidos fundamentalmente, y obviamente que, como decía, ¿no es cierto?, delante, hay cosas que más allá, ¿no es cierto?, de que se nos fueron jugadores importantes y que ya tenían una adaptación al club y un conocimiento con sus compañeros, ¿no es cierto?, han venido jugadores nuevos y esperamos, ¿no es cierto?, que la adaptación de estos jugadores, ojalá sea lo más rápido posible, pero siempre, ¿no es cierto?, eso requiere un tiempo de conocimiento, con sus compañeros, ¿no es cierto?, entre ellos, y pensamos, ¿no es cierto?, que todo puede ser mejorable, que podemos seguir creciendo, que todo el funcionamiento, ¿no es cierto?, colectivo puede seguir creciendo y siendo mejor en cada partido, a medida, ¿no es cierto?, que va avanzando la competencia, pero para eso, obviamente que necesitamos que estos jugadores, ¿no es cierto?, de alguna manera que han llegado y los que están, ¿no es cierto?, poder conocerse y funcionar de una manera mejor. Sí, a mí lo que me ha llamado positivamente la atención es que, siendo el camarín de Colo-Colo en años anteriores un poco ruidoso en lo externo, ese ruido ha ido decayendo y te tiene que tener contento porque yo veo al equipo jugando, la verdad que muy tranquilo, no se ve un equipo alterado, se ve un equipo que entra a jugar a lo que su técnico quiere y eso para un entrenador es envidiable porque tener a su grupo de jugadores, a su camarín enfocado, ¿no es cierto?, en el proyecto deportivo es mucho más razonable que estar cada semana dando explicaciones de por tal cosa que ocurre en el club o por la otra. Sí, yo creo que, como decía, ¿no es cierto?, me parece a mí que este grupo más ya de jugadores, ¿no es cierto?, este grupo de jugadores ha demostrado, ¿no es cierto?, una competitividad alta, ¿no es cierto?, en el último tiempo, yo creo que es un gran mérito de ellos, ¿no es cierto?, el poder mantener esa competitividad, el querer seguir ganando, el querer seguir compitiendo cada partido, cada fin de semana, cada día miércoles, la ilusión, ¿no es cierto?, de estar en dos torneos, como la Copa Libertadores y el torneo nacional, obviamente que hacen, ¿no es cierto?, que ellos tengan esa motivación extra, pero yo creo que por eso le digo, a mí me parece que hay un grupo, ¿no es cierto?, de jugadores maduros que está muy enfocado, un grupo de jóvenes que esperamos, ¿no es cierto?, que tengan ese alto rendimiento que requiere un equipo como Colo-Colo y le traspasen todo lo que hacen en los entrenamientos a los partidos, así que me parece a mí que en definitiva, más allá, ¿no es cierto?, de lo que conversaba, y que siempre uno quiere que todo funcione de una manera mejor y que se siga creciendo, me parece que estamos por el camino de la competitividad y eso es fundamental en el fútbol. Coto, ¿cómo te va? Marco Rellano te saluda, además de sumarme a los comentarios del Coque y de Juvenal, yo quería entrar a un poquito más de trabajo de la semana, me imagino, llama la atención que de seis partidos jugados Colo-Colo convierte en ocho goles, pero tan solo le convierte en dos, y es bastante buen número. La línea defensiva, y lo comentábamos antes de hablar contigo en el bloque anterior, que se lo dedicamos a Colo-Colo, cuando uno mira los datos estadísticos de estos seis partidos del campeonato entre duelos ganados, aéreo o por el suelo, Colo-Colo, los tres jugadores que analizamos, que es Saldivia, Barroso y en algunos casos Baeza cuando se retrasa, superan casi en un 20% toda la eficacia del resto de los jugadores que hay en el campeonato, o sea, Saldivia, Barroso y en algunos casos Baeza, incluso Gutiérrez por la banda, son 20% superior en los duelos ganados por aire y en los duelos ganados por el suelo. Y cuando nos vamos a los pases correctamente entregados, bordean el promedio entre Saldivia y Barroso, los partidos que han jugado juntos, el 90% de eficacia en pases entregados, lo que te da una seguridad en la salida, que te da una tranquilidad que se grafica hoy día en dos goles recibidos por todo el campeonato, que son seis partidos, te da un promedio de 0.33 por partido. ¿Cómo se está trabajando? ¿Lo estás viendo tú directamente el trabajo de las líneas defensivas? ¿Lo está trabajando algún miembro de tu cuerpo técnico en particular? Porque, te lo comento, yo me imagino que ustedes tienen mejor estos números que yo, pero cuando uno lo mira en comparativo, que a veces es bueno y a veces es perverso, es ampliamente superior a lo que hay en el promedio del fútbol chileno. Bueno, no, permanentemente yo creo que uno, lo que más puede mecanizar y perfeccionar siempre en la parte defensiva. Obviamente que uno, además, depende de las capacidades de los jugadores que posea y en ese aspecto creo que las capacidades de los jugadores que tiene Colo Colo, no solamente los que usted nombra, sino que el resto del plantel son jugadores de un altísimo rendimiento y eso hace, ¿no es cierto?, que el trabajo que uno hace sea captado de una mejor manera y que se pueda perfeccionar. Yo, además, ¿no es cierto?, rescato que me parece a mí, ¿no es cierto?, que más allá, ¿no es cierto?, de las estadísticas, de los goles en contra, además, me parece que en los últimos partidos, ¿no es cierto?, con la sumatoria de Saldivia, ¿no es cierto?, en defensa y pasar a Claudio Baeza, ¿no es cierto?, a la mitad de la cancha, además, ¿no es cierto?, hemos ganado en recuperación de la pelota mucho más rápido, lo cual permite, ¿no es cierto?, que recuperemos la pelota mucho más lejos de nuestro arco, que el rival tenga menos opciones. En los últimos partidos, más allá de que no hicieron goles con Antofagasta, no hizo un gol Antofagasta, ¿no es cierto?, no hizo un gol independiente del Valle y ayer con Calera no nos convirtieron, me parece que hemos dado menos opciones de gol que en el resto de los partidos. Y eso yo también, que de repente no está en las estadísticas, sino que es un dato más subjetivo de lo que uno ve, ¿no es cierto?, permanentemente. Y fundamentalmente yo creo que siempre eso es lo que uno, creo yo que tiene que partir un equipo de una solidez defensiva para que uno para poder atacar mejor, me parece a mí que tiene que defender bien. Y creo que en ese aspecto, Colo Colo en ese sentido cuenta, como le decía, ¿no es cierto?, con jugadores de categoría y eso hace que el trabajo que uno hace y lo que uno busca, ¿no es cierto?, incorporar, sea realizado de muy buena forma. Así que, obviamente, nosotros tenemos que seguir perfeccionando y mejorando, es un poco lo que le decía. Yo creo que el conocimiento de Matías Saldivia con Julio Barroso va a ir creciendo, ¿no es cierto?, a medida que vayan jugando juntos, más allá de lo que puedan entrenar. Hemos entrenado en la última semana, entre el viaje a Quito, ¿no es cierto?, lo que vamos esta semana, no vamos a tener tanto entrenamiento, pero quizás el mejor entrenamiento es que ellos puedan jugar y por eso ayer mantuvimos, ¿no es cierto?, la línea defensiva, más los dos volantes de centrales, ¿no es cierto?, con Baez y con Pabez y un poco modificados hacia adelante. Coto, ¿cómo estás? Chama por acá. Te quería hacer una pregunta llevándote a la Copa Libertadores. Hoy día estaba escuchando a algunos jugadores de Melgar que decían que su equipo juega muy parecido a Colo-Colo, en ese sentido, posición de balón, intentar también llegar por las bandas, con un centro delantero. ¿Tú qué has visto de Melgar? Y me imagino yo la importancia de lo que significa sumar de a tres en Copa Libertadores, pensando en que ya tienes un punto, un punto que yo también coincido contigo, es importantísimo, más pensando en que el otro equipo de Copa Libertadores que están los chilenos participando no consiguieron punto, y pensando en que ganando los tres en casa, obviamente pasas de fase que es, yo creo, la primera etapa que tiene que Colo-Colo saltar. Y un Melgar, Coto, que ha ganado solo como visitante en el torneo peruano, además. Sí, lo que pasa, a ver, lo que yo he visto de Melgar, es un equipo que sí me parece, ¿no es cierto?, que es un equipo que tiene una idea de juego, no sé si será similar, parecía, ¿no es cierto?, a la nuestra. De repente las características de los jugadores, obviamente, que hacen una gran diferencia en lo que uno quiere, la idea puede estar, ¿no es cierto?, pero al final los jugadores son los que van haciendo que esa idea sea de una forma o de otra. Sí, me parece que es un equipo que intenta jugar al fútbol, que tiene una estructura, por lo menos lo que lo hemos visto en dos o tres partidos que hemos visto, que tiene una estructura parecida, ¿no es cierto?, juega con cuatro defensores, ellos juegan con un volante central, ¿no es cierto?, dos volantes por fuera, de repente suman, ¿no es cierto?, un delantero de los de afuera, los cierran, ¿no es cierto?, para quedar prácticamente con dos centros delanteros en este partido con Atlético Mineiro, en otros dejan, ¿no es cierto?, dos extremos, que son más volantes que extremos propiamente tal, y bueno, es un equipo que intenta jugar al fútbol y como, bueno, como dice, ¿no es cierto?, a mí me parece que más allá de los resultados, ha perdido mucho, ¿no es cierto?, en sus formaciones, si uno analiza, ¿no es cierto?, las formaciones que ha tenido durante el campeonato local, incluso, ¿no es cierto?, en el partido este con Atlético Mineiro por la Copa Libertadores, ha repetido muy pocos jugadores, incluso han jugado los tres arqueros que tiene en el plantel, entonces, sí, hace que sea un rival que tiene una estructura, que tiene una forma, pero que, como le digo, ¿no es cierto?, ha, ¿no es cierto?, alterado bastante su formación en cuanto a nombres, fundamentalmente. Creemos nosotros que va a ser mucho más parecido a lo que hizo con Atlético Mineiro en cuanto a nombres, ¿no es cierto?, quizá podrá ser un poco más parecido en la forma a lo que hizo en los partidos que hemos visto con Ayacucho, ¿no es cierto?, que fue un partido que ganó 3-0 de visita y no tan parecido, ¿no es cierto?, a lo que hizo el otro día con Atlético Mineiro, lo que hizo con Sporting Cristal de local. Pero sí, es un equipo como que me parece a mí que sí, que intenta jugar al fútbol, que intenta tener la posición de la balón, que intenta, cuando puede salir de atrás y cuando no, ¿no es cierto?, salir largo porque tiene delanteros altos también en ofensiva. En ese aspecto, sí, es un rival complicado, obviamente, como todos los de la Copa Libertadores. Y como tú decías, ¿no es cierto?, Sebastián, el punto que tenemos, ¿no es cierto?, obtenido, ¿no es cierto?, en condición de visita, yo sigo creyendo que para que ese punto sea relevante, importante, nosotros tenemos que ganar nuestros tres partidos en casa y eso nos daría la clasificación. Es un punto importante, pero para que es valorizarlo, ¿no es cierto?, de la forma que se requiere, tenemos que ganar nuestros partidos en casa. Seguro que sí. José Luis Coto Sierra, junto con agradecerte. La última porque tiene intrigado a toda la gente, a todos los hinchas, y a mí en particular. Lo hemos discutido mucho. Claro. Cuando Reina ingresa como extremo, ¿es algo similar a lo que hacías con Mauro Díaz, por ejemplo, en la Unión? ¿Cuándo podremos ver a Reina, si es que lo vamos a ver alguna vez, en su posición original, con el correr de las rotaciones, para entender más o menos de qué juega y tu idea con el colombiano? A mí me parece que sí. Yo creo que va a tener la posibilidad, ¿no es cierto?, Javier, con la cantidad de partidos que tenemos durante este semestre, de poder jugar en una posición más centralizada, ¿no es cierto? Como le digo, uno tiene una idea, ¿no es cierto?, y las características de los jugadores van determinando si esa idea, ¿no es cierto?, se puede realizar o no. Uno tiene que ir conociendo a los jugadores. Nosotros tenemos una idea de los jugadores que trajimos, de los jugadores que tenemos, de qué pueden jugar y de dónde nos pueden aportar. Y luego, al ponerlo en práctica, obviamente, que esa idea puede resultar o no resultar. Pero sí, yo creo que en ese aspecto Javier nos va a dar, ¿no es cierto?, un variante, sobre todo en la mitad de la cancha, en una posición, ¿no es cierto?, donde seguramente va a tener oportunidad debido a la cantidad de partidos que tenemos durante este semestre. Ya concentra mañana, Coto, ¿no? Sí, mañana a la una. En la casa dejó una foto y hasta la altura, me imagino que no está nunca. Claro, ha sido muy, fue muy largo este... Esta vuelta fue larga, claro, para la gente que no escucha les tocó llegar y subirse rápido a un avión e ir a Serena. No, no, viajamos directo. Directo, perdón, tienes razón. Directo de Quito a Serena, bajamos en Serena, nos quedamos ahí, estuvimos de... Bueno, salimos el lunes y volvimos ayer a las 11 de la noche a Santiago. Bueno, Coto, entonces por lo mismo, te agradecemos los minutos, te dejamos descansar. Un abrazo y suerte para el miércoles, porque Colo Colo, para que, como dices tú, para validar ese punto de visita, tiene que ganarle al Melgar de local. Mucha suerte y un abrazo. No, igual, un abrazo a todos, muchas gracias. Chao, chao. Ahí está.